Hola a todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que gusto estamos, doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, emocionante encuentro, ay que bonito es el futbol. Uno de los estadios más reconocibles del futbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. Como pueden ver ya comenzamos aquí, y va para adelante, Fabián Ruiz, se emplea a fondo en el costado, se siente aliviado de haberla despejado. Dembélé, y ahí va una pelota larga, y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros. Mbappé no hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Todibó, la patea hacia adelante. Schneiderland. Un inicio de encuentro muy conservador. Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. Danilo Pereira. Un pase fuerte hacia adelante. Paluchón, codo a codo. ¡Vaya descuido! Lo intentó solo, pero sin éxito. La maneja en largo. Tiene un largo trazo hacia adelante. Danilo Pereira. Un balón largo hacia el frente. La recupera. Y juegan hacia adelante. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Dembélé! Tiene un agrado sin disparo. Resuelve sin mayor complicación. Esto sí que estuvo fantástico. Fabián Ruiz. Tiene un largo trazo hacia adelante. Cortó el pase. Busca su delantero. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y ahí va una pelota larga. Sacada por Danilo Pereira. Ningún equipo logra notar en lo que llevamos de partido. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Y devuelven la pelota al centro. Schneiderland. Y va para adelante. Martín. 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 La intenta de volea. Otra vez será. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postres. ¡Qué jugador, madre mía! Allá va la gol. ¡Empapé! Todo el gol. Esto a veces va a despejarla. Fue un buen intento, pero terminó nada. Nice. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Este equipo ha jugado muy bien. Cerró la primera mitad de forma excelsa. Los jugadores necesitan mantener esta concentración hasta el descanso. Y, por supuesto, la segunda mitad. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0. Volvemos a las acciones. Comienza el segundo tiempo y seguimos 0-0. ¡Se cae de hambre! Barclay. ¡Empapé! La alternativa ahora pasa para ellos. Sigue avanzando. Pasa el balón. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Aquí no pasa nada. Sigue sin conseguir el despeje correcto. Fabián Ruiz. ¡La recupera! Fabián Ruiz. Ha luchado mucho para imponerse en este juego. Eso hay que decirlo. Parece que a Lularlo les está funcionando hasta el momento. Deben estar muy atentos porque están dejando mucha gente sola. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y la lanza hacia adelante. Una muy buena demostración de pasos cortos. Es de manos. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Buscan hacer daño por la banda. ¡Empapé! ¡Impactante cabezazo! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha. Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Y ahora ya tiene la pelota. Busca su delantero. La pasan para el portero. Marquiños. Jugaron un poco retrasados. Danilo Pereira. La pelota se juega hacia adelante. Schneiderland. Este partido puede ser de cualquiera de los equipos. La agarró sabroso. Hombre, ¿y eso qué fue? Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras. Inclusive desde esa distancia. Dante. Schneiderland. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Pase largo hacia el frente. Pase largo hacia el frente. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Fabián Ruiz. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Barclay. Barclay. Abre la jugada completamente. Y ahora tiene Barclay. Aprovecha el espacio abierto Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad Para un último intento A lo bueno, se están cayendo todos Señor Martino, le estoy desesperado Le voy a dar un zape No sé qué esperan estos tipos Para mover la pelota hacia la portería contraria El partido está a punto de terminar Y parece que estos muchachos Ya lo quieren saber Y esto es todo El silbatazo final ha llegado Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensores Algo que decir sobre lo que pasó en la cancha Doctor, por el amor de Deus Una actuación bastante mediocre Y un encuentro que todos veíamos como una victoria fácil Era difícil distinguir al equipo fuerte Del débil Parecer al mismo nivel Después de esta emocionante jornada Nos despedimos Muchas gracias a nombre de García y Martín Oli Buenas noches Muchas gracias Doctor García Un gran anfitrión Cristian Lo que me traje este envio a mi Un gran anfitrión 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 Miraú Un gran Itaño